¡Suscríbete al canal! 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 los niños se ensuciarán. Deberíamos poner la parrilla aquí, creo que a su mejor lugar. Maldición. Tráela aquí. ¿Dónde está el carbón? No, hermano, está aquí. ¡Ah, llegaron! ¿Quién es? ¿Llegó Kerim? Denise era nuestra invitada esta noche. Olvidé decirles. ¡Hola, Denise! Bienvenida. Gracias. Hola, Fatma Kul. Vamos a conversar mucho. Espero que te sientas cómoda. Ya me siento así. Compramos pescado. ¿Te gustan las anchoas? ¡Hola, Rami! Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Qué bueno verte. Le gusta hablar. Vamos a empezar a cocinar, ¿verdad? ¡Estupendo! Muy bien. Ahora veré qué puedo hacer con la parrilla. Sí, claro, yo prenderé la parrilla. Es muy fácil. ¿Cómo la harás? ¿Tienes pequeñas tabletas para encender el fuego? Tenemos parrillas grandes en Australia. ¡Ah! Se ve delicioso. No hallo la hora de comer. Este para ti. ¡Kerim! Yo ya tengo mucha hambre. ¿Cuánto falta, eh? Ya está listo. Sí, ya casi. Yo llevaré eso. No, yo creo que Denise quiere ir. ¿El señor Omer viene también? Ah, no lo sé. Pongamos un plato para él también, por si llega. No me sorprendería que el padre de Kerim viniera esta noche. ¿En dónde se encontraron hoy? ¿Cómo fue que...? Aquí tienes, Murat. No dejes nada en el plato, está bien. ¡Mamá, límpialo! ¿Quieres otra cosa? No te preocupes, querida. Te lo agradezco mucho, querida. Vamos, cuéntame. ¿Qué está pasando? ¿A dónde fue el señor Kadir? La esposa de Mustafa le escribió una carta a Fahreti Nilgaz. ¿Quién ayer? Estoy retrasado por el tráfico, lo siento. ¿Y cómo sabe de tu padre? Se hospedaron en el mismo hotel. No entiendo, ¿por qué ella se alojó en un hotel? Eso aún no lo sabemos. Quizás lo que quiere es advertirnos de que están tramando algo con Mustafa. Quizás los dos nos están tendiendo una trampa. Kadir y el señor Homer están averiguando. No pudimos hablarlo bien porque estaba Denise. Denise es una chica adorable. Sí, muy comunicativa. ¡Es tan agradable! Llegaré en diez minutos. La batería agotándose. Lo siento, creo que los interrumpí. Mira lo que pasó. Ayer le dejó un mensaje al padre de Kerim. Yo creo que está intentando advertirnos. No sé, algo nos puede pasar. Quizás vino al restaurante para saber qué estaba ocurriendo. ¿Mustafa estuvo en el restaurante? Sí, pero Fatmagun le dijo que se fuera. No quería que él viniera al restaurante de nuevo. Solo dijo que tuviéramos cuidado. Un día de estos voy a matar a ese hombre. ¿Por qué se nos acerca? ¿Por qué nos sigue? Son unos malditos idiotas. Kerim, cálmate. Ellos hacen esto para que nos enojemos. Y lo lograron, estamos enojados. Y otra cosa, ¿por qué te advierte a ti? Porque con esa excusa puede ir al restaurante, acercarse y hablar contigo. ¡Ah, qué bueno que ya llegó Kadir! ¡Kerim! ¿Qué pasó? ¡Farmagul, Ebenayn, entren! ¿Pero qué está pasando? Vi el auto de Erdogan y Azaran en la calle. No puede ser. Ese maldito. Apuesto a que está por... Ese maldito. Apuesto a que está por... Ese maldito. El amador de El Reino en el enzyme. En la calle. Gracias por ver el video.